Tifla el viento en los caminos Ventarrón con aguacero Tifla el viento en los caminos Ventarrón con aguacero Hay que avanzar, es lo mismo No importa el invierno fiero Hay que avanzar, es lo mismo No importa el invierno fiero Vamos mi buen percherón Tordillo viejo mañero Vamos mi buen percherón Tordillo viejo mañero No me aflojes la cinchada Que el seino está medio enfermo No me aflojes la cinchada Que el seino está medio enfermo Amansar un aporreado O algún matungo mañero Hay que estar bien preparado No es fácil Mi compañero Mi compañero Ya estamos en el arenal Piensa Pedro Se ven las luces de melo Lativo en el arenal Lativo en mano el buen hombre Los peina y en el silencio Lativo en mano el buen hombre Los peina y en el silencio Los peina y en el silencio Él sabe que no es castigo Es pa' mantenerlos despiertos Él sabe que no es castigo Es pa' mantenerlos despiertos Hay tantas huellas Hay tantas huellas profundas En la vida de un carrero Hay tantas huellas profundas En la vida de un carrero Que cuida bien sus caballos Como al mejor compañero Que cuida bien sus caballos Que cuida bien sus caballos Como al mejor compañero Amansar una porreado O algún matungo mañero Hay que estar bien preparado No es fácil Mi compañero Ya está en el arenal Piensa pedroso en silencio Ya estamos en el arenal Se ven Las luces De melo Si te quedan depresión Si te quedan depresión Ya estamos en el arenal Piensa pedroso en silencio Si te quedan depresión Libertad